Estamos con Eloy Vargas, Eloy, no se pudo el año pasado, pero este año te vimos batallando, te vimos guerreando, dándolo todo en la cancha para darle a la practicada de los metros esta quinta corona. Bueno, primero gracias a Dios por ganar esta quinta corona, yo creo que la practicada de Santiago lo merece esta corona y tratar de traer el campeonato aquí a la ciudad de Santiago. Yo creo que nosotros batallamos del principio, yo creo que nosotros salimos con buen ánimo del principio del juego. No pudimos ser un 4-0, pero la fecha es que vinimos aquí a casa para darle este club aquí en la casa. Cuando sabían que se iban a enfrentar a los leones en esta final, ¿qué pasó por la mente de Eloy Vargas? Bueno, como todo el mundo supo una revancha, eso fue lo que pasó, tratar de ganarle a ellos ya que ellos no ganaron este último juego aquí. Eloy, se hizo muy popular una declaración que tú hiciste hace unos años donde te preguntaron cuál fue la clave para ganar el campeonato y tú dijiste que el bono, el bono que había ofrecido Mícalo. Ahora, aparte del bono que te ofreció Mícalo, ¿cuál fue la clave para ganar este campeonato? Bueno, el bono ya no sabía que iba a estar seguro ahí, pero ahora yo creo que la emoción jugar contra los leones que nos ganaron el año pasado y ahora hacer una revancha con ellos, yo creo que esto fue demasiado bonito para nosotros. Yo creo que esto fue la motivación de nosotros, tratar de ganarle a ellos. ¿Qué fue lo más difícil para Eloy Vargas, tratar de aglutinar el equipo tú como con un veterano y un equipo lleno también de jugadores jóvenes? Bueno, fue bastante difícil la cosa que uno hacía a puertas cerradas, yo creo que todo se veía bonito fuera de la cancha, pero muchas cosas difíciles como siempre pasa en la familia, yo creo que nosotros superamos esto, y le traímos la corona a Santiago. ¿A quién le dedica a Eloy Vargas este campeonato? Bueno, a mi esposo, a mi familia y a la ciudad de Santiago, que esto lo merecen, a la directiva. Gracias a Eloy. Gracias a ustedes. Eloy Vargas, centro de los metros de Santiago.